y ahora vamos a hablar sobre viajes por aplicaciones porque a un año de que Uber abriera el registro para que se anoten como choferes taxistas de todas las localidades del país donde está disponible la aplicación, los viajes por taxistas justamente ya representan casi el 10% del total de los que se hacen en la Argentina. La cantidad a través de la aplicación aumentó 10 veces con 11.000 taxistas que hoy están activos y hacen un promedio de 100 viajes por mes. Buenos Aires, Córdoba y Tucumán son las principales ciudades donde se incrementó el número de viajes hechos justamente por taxistas. Para esto vamos a hablar con Juan Lavaki, director de comunicaciones de Cono Sur, Caribe y la región andina de Uber. Muy buenas tardes Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Les recordamos a nuestra audiencia que pueden sumarse al streaming donde estamos dialogando con Juan para vernos mejor y seguir esta entrevista. Juan, ¿podríamos decir a ver que esa postal de taxistas que hemos visto en distintas ciudades tiempo atrás protestando para reclamar la cancelación de aplicaciones de transporte bajo el argumento de que estaban en amenaza a sus puestos de trabajo es algo que ya quedó atrás en el pasado? ¿A qué atribuyen ustedes el incremento de los taxistas haciendo viajes en la aplicación? Mira, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, te diría que desde el año pasado cuando nos propusimos demostrar que la aplicación de Uber podía ser una herramienta para los taxistas para complementar lo que ya están haciendo en la calle y generar más ganancias, traer más demanda, eso está probado, eso por una parte. En cuanto a qué es lo que hace que se vuelquen cada vez más taxistas a la aplicación de Uber, diría que hay dos cosas. Una de ellas, hay una demanda que ya está en las aplicaciones. Muchísima gente obviamente le gusta y sigue tomando y llamando taxis en la calle, digamos en mano alzada, y también está en las paradas o en algún lugar donde ya sabe que puede encontrar un taxi. Pero un montón de usuarios ya están mucho más acostumbrados a sacar la aplicación y poder comparar precios, ver la demora, ver en qué momento tiene que salir de su casa para ir a encontrarse con ese viaje. Entonces, agregar toda esa demanda que ya no está en la calle y poder dársela a los taxistas es sumamente importante como un complemento. Pero eso es del lado de la demanda nada más. Vayamos a la parte que es la integración de tecnología. Los taxistas también ven el beneficio de, por ejemplo, saber de antemano cuánta plata va a quedar en cada viaje, cuánto tiempo les va a demorar cada viaje, a quién están llevando y cómo fue calificado, y sobre todo es dónde termina ese viaje. Porque ya sea que tienen un cliente ya pautado para un viaje, o que quieren ya cerrar el día e irse a su casa, o que quieren ir a manejar a ciertas zonas de la ciudad, todo eso ya lo pueden saber de antemano cuando, al ser solicitado un viaje en la aplicación de Uber, a ese taxista le aparece la oferta donde dice, Juan quiere ir del punto A al punto B, esta es la ganancia que queda neta en el mando del taxista, Juan está a dos minutos de distancia, y el viaje total es de 15 minutos y termina en el punto B. Toda esa información le permite a un taxista decidir mucho mejor cómo administrar su tiempo, dónde ir a buscar ganancias y viajes. Eso es muy apreciado por los taxistas. Esto nos lo han dicho en múltiples reuniones que tenemos regularmente con taxistas. Sí, esta cuestión de lo que vos mencionás, que me imagino que se debe haber acrecentado mucho en este contexto la búsqueda de un ingreso complementario a su actividad, quizás original, por fuera de la app, y esto de también poder elegir incluso tal vez en qué zonas moverse, porque en definitiva el taxista tiene tal vez la opción de elegir, tomar o rechazar un viaje, son plus. Ahora, Juan, más o menos, ¿cuál es la comisión que les cobra Uber a los taxistas? Y obviamente esto va a depender mucho de la cantidad de viajes que hagan, pero si tuvieras que dar más o menos un estimativo, ¿cuánto se puede sacar por semana, por mes, siendo conductor en Uber? Bien. Sobre la primera parte, en términos de ganancias, las comisiones, para una persona que toma alrededor de, que acepta y realiza alrededor de 20 viajes en la semana, la comisión de intermediación debería estar rondando 20% aproximadamente. Esto es un promedio. Digo 20 viajes porque esto es lo que te permite calcular un promedio de una manera más o menos acertada. Ese valor semanal de comisiones va a ser informado más allá de viaje a viaje, pero el valor total o el porcentaje final de la semana en términos de comisiones también le es informado a cada taxista, a cada conductor que elige manejar con la aplicación de Uber. Así que toda esa información de vuelta está en las manos de la persona para poder tomar decisiones informadas. En cuanto a las ganancias, la verdad es que, como vos decís, va a depender muchísimo de, no solo la cantidad de viajes aceptados, diría que, uno, las horas en las que se maneja, cómo, y en el caso sobre todo de un taxista, cómo complementa los horarios en términos de sus viajes, de clientela, de calles y demás, con el momento en el cual se conecta con la aplicación. Y si esos momentos de conexión con la aplicación son en lugares y momentos de alta demanda, donde además tienes el beneficio de la tarifa dinámica. Es decir, que porque la demanda de viajes supera la cantidad de conductores conectados que pueden completar esos viajes, lo que pasa es que los valores de referencia en la aplicación empiezan a aumentar. Y esto es precisamente para premiar a los conductores que están conectados e incentivar a que se pueda dar causa esa demanda. Y la otra parte, desde el lado de los usuarios, para que tengan la posibilidad de elegir. Quiero viajar ahora y estoy dispuesto a pagar un poco más, o estoy dispuesto a esperar y pagar un poco menos. La idea de toda esa tarifa es que pueda ordenarse un poco ese momento donde hay un desbalance entre la oferta y la demanda, precisamente. De hecho, eso viene sucediendo, tal vez yo como usuaria lo veo más, que ahora hay una tarifa dinámica mucho más frecuente por ahí de la que había antes. Imagino que tiene que ver con esta cuestión de lo que vos decías, que mucha más gente hoy está tomando un viaje por una app y eso está elevando obviamente las tarifas. Hay un montón de factores que juegan ahí. Desde ya es horarios y lugares en los que vos te estás moviendo, por ejemplo, la gente con la que vos estás viendo esta experiencia, se está moviendo. Lo otro es, hay una cuestión de, si querés, de estacionalidad. En estos días de un poco más de frío, un tiempo que no es quizás el mejor para estar esperando en la calle, la gente tiende a querer, seguro, ver en qué momento va a poder salir y meterse del auto rápido a si está menos tiempo expuesto al frío, a la lluvia, a la humedad y demás. Juan, ¿cómo es el proceso de inscripción para los taxistas y los particulares que quieran sumarse como choferes? Ustedes tienen ciertos requisitos también para la aceptación. ¿Rápidamente nos podés repasar en ambos casos cómo deben hacer muchos oyentes que por ahí están interesados en sumarse para completar estos pasos? Sí, te diría que la parte más simple y la que es común a cualquiera de las modalidades en las que se puede manejar con Uber, ya sea con un auto particular, con un taxi o con una moto, es la misma. Pueden o bien bajar la aplicación de Uber Conductor, que está disponible para Android y para iOS, al igual, y en esa aplicación van a crear su primer, o sea, van a crear su cuenta, nombre, apellido, dirección de correo electrónico y un teléfono celular. Ese es el punto básico con el que cualquier proceso arranca. A partir de ahí empiezan a diferenciarse distintos los caminos, porque si una persona elige, dice que va a manejar con moto, se le van a pedir ciertos documentos. Si lo va a hacer con taxi, otros, que es la menor cantidad de documentos, ahora explico por qué, y con auto particular, otro camino. Digo que con taxi es la menor cantidad de documentos porque hay cosas que el taxista, por el hecho de ser taxista, ya completó en el proceso anterior. Por ejemplo, no va a tener que presentar un certificado de antecedentes penales, como sí lo tienen que hacer los conductores de moto y de auto particular. Precisamente porque el taxista, al ser un conductor profesional, ya presentó ese papel cuando obtuvo el registro. Claro, se supone que son documentos que, como decís, ya se presentaron oportunamente. Exacto. Volviendo un poco a temas, medidas de seguridad, que quizás ahora tienen mucho más aceitado estos mecanismos, pero entiendo que cada vez se van perfeccionando las herramientas que usan. Todos los viajes que son realizados por un taxi, mientras se tome desde la app, cuenta con la cobertura de Galicia seguros. ¿Qué alcance tiene esta póliza y qué otras instancias de seguridad están ofreciéndole a los usuarios como para aquellos tal vez que todavía siguen teniendo algún tipo de miedo? Bueno, hay quienes dicen Uber es ilegal, yo por lo menos es un comentario que escucho mucho todavía entre consumidores que tal vez se vuelcan a la competencia. ¿Qué le podrías decir a toda esa gente que todavía no se anima a pedir un auto por medio de la app de ustedes? Y en cuanto a esto, la seguridad, ¿qué es lo que están implementando para reforzar cada vez más justamente la protección de los usuarios? Bien. Lo bueno de la pregunta es que están los dos temas muy relacionados. Principalmente porque cuando hablamos de legalidad, la legalidad está en el marco de leyes nacionales. Hoy, para que te des una idea, Uber está disponible en más de 30 ciudades, precisamente porque el marco legal sobre el cual se apoya Uber y cualquiera de las plataformas es un marco nacional, no es un marco provincial o municipal. Y una de las regulaciones que existe también a nivel nacional precisamente es la de seguros. Es decir, los seguros para viajes de plataforma se inscriben en el marco de regulaciones nacionales que precisamente como reconocen que los viajes de plataforma son distintos a lo que puede ser un viaje de remis o un viaje de taxi, el seguro es distinto. Bien. Precisamente lo que hace el seguro de acuerdo a la regulación, que en nuestro caso particular es una póliza de Galicia Seguros, es prenderse y apagarse en cada viaje. Porque lo que reconoce es que ese auto, si es un auto particular, está destinado o está usado para hacer viajes, para comunicar viajes con la aplicación de Uber solo en determinados momentos. Si es un taxi, lo que hace es estar complementando viajes de taxi, para lo cual seguramente ese taxista tiene un seguro particular con viajes que se realizan a través de la aplicación. Entonces, lo que hace el seguro es precisamente prenderse. Cuando el conductor acepta un viaje, entonces ya está protegido en el camino hasta buscar al pasajero. Y una vez que se sube el pasajero y cualquiera de sus acompañantes, también va a estar alcanzado por la misma protección, que es seguro de accidentes personales y responsabilidad civil, o como se lo conoce muchas veces, contra terceros. Todo eso está cubierto en el mismo seguro sin ningún costo adicional, ni para el conductor, ni para los usuarios. Es un seguro que está a cargo y contratado directamente por Uber para todos los viajes de la aplicación, independientemente de que hablemos de moto, de taxi, de UberX, de cualquiera de los otros productos que están disponibles en la aplicación. Bien, Juan. Bueno, clarísima esta justamente aclaración sobre este tema que a veces todavía despierta algunas dudas. Así que está bueno haber podido hablar con vos para que nos des todos estos detalles. Seguimos en contacto, si te parece. Estamos a la habla por cualquier novedad que pueda surgir próximamente y seguiremos muy de cerca de este rubro que evidentemente ya pesa muchísimo en el sector del transporte y que llegó para quedarse. Dale, te agradezco muchísimo. Gracias, Juan. Ahí escuchábamos a Juan Lavaki, director de comunicaciones de Cono Sur, Caribe y la región andina de Uber.